Cuando hacemos una investigación muchas veces nos surge la duda de qué tan extenso debe ser el marco teórico. Esta es una pregunta muy común que todos nos hemos hecho alguna vez y que encuentra su respuesta en este libro llamado metodología de la investigación de los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio. A continuación te voy a explicar qué es lo que ellos proponen al respecto. Aclaro que ellos para explicar esto citan a estos otros autores que te estoy mostrando en pantalla a la derecha en la parte de abajo. Entonces veamos qué es lo que todos ellos dicen. Primero lo que ellos proponen es que depende no podemos generalizar sino que depende de muchos factores pero sí podemos sugerir alguna extensión según el tipo de documento. Entonces para artículos de revistas científicas se sugiere una extensión de 6 a 12 páginas o cuartillas. Para tesis de licenciatura y maestría es un poco más grande entonces se propone que deberían ser 20 a 40 páginas aproximadamente y en cambio si se trata de disertaciones doctorales pues ya hablamos de un nivel de profundidad muchísimo mayor por lo tanto se propone un marco teórico más riguroso, más sólido de unas 40 a 50 páginas aproximadamente. Ahora bien también podemos afirmar que en términos generales una extensión aproximada para un buen marco teórico podría ser de unas 10.000 palabras lo cual equivale más o menos a unas 20 páginas o cuartillas. También debemos tener en cuenta esta posible sugerencia que nos pueda servir y es que la organización del marco teórico puede ser entre 4 y 5 apartados fundamentales a partir de los cuales vamos a completar toda esa extensión. Es importante también que tengas en cuenta este criterio que es esencial, fundamental. Calidad antes que cantidad. Es decir, no porque hagas un marco teórico muy extenso significa que está bien solamente por ese criterio de cantidad no 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 puede ser así o tampoco porque hagas un marco teórico muy corto decimos no entonces está mal quedó muy pequeño muy chiquito no lo fundamental en este orden de ideas es la calidad del trabajo más que la cantidad. Observemos esta imagen vemos en este caso que el oro es mucho más valioso que la plata pesa más que la plata tiene un valor mayor es más importante es decir lo que importa es el contenido más que la extensión entonces debemos guiarnos por ese criterio si aprendiste algo con este vídeo dale me gusta suscríbete y recuerda que investigar es fácil tú en este vídeo God